Todos con sus traguitas, por favor, consuman. ¿Dónde están las amigas de la cumpleañera? Saltando y chupando, saltando y chupando, saltando y chupando, saltando y chupando, saltando y chupando. ¡Oh, Javi, salta, 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 salta! ¡Eso, eso! ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! ¡Chupe, chupe, 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 chupe! ¡A ver, gente, todos secos y volteados, rápido! Juli, Juli, ¿qué has tomado? ¡Ay, joven, qué bonito es usted! ¡Pero si es pura presita! Un poquito más, un poquito más. Yo no he terminado, me falta. ¿Quién se lleva mi traje? Todas las mujeres que me digan ¡ah! Todos los machos que me digan ¡ah! ¡Ah, oh, ah, oh! ¡Ah, oh, ah, oh! ¡Ah, oh, ah, oh! ¡Ah, oh, ah, oh! ¡Ah, oh, ah, oh, ah! ¡Ah, a ver, gente! ¡Ah! ¡Ah, inovar, inovar! Perú, costa, sierra, selva. Volver a lo básico. La tierra, la tierra. Monsieur, ya me retiro. Aquí le dejo unas flores hermosas. Pierre, por favor, no seas impertinente. ¿No ves que estoy creando? Prometí tratar de mí con más respeto. Ya, sal de acá. Sal de acá rápido, por favor. Un día hay cosas que nunca cambiarán. Por Dios. ¿En qué estaba? Sí, la tierra. La tierra, las raíces, la... Justo lo que estaba buscando. Huele bien. ¡Exquisito! Me siento creativo nuevamente, como cuando estaba en la flor de mi juventud. ¡La flor! ¡Mmm, buenazo! Un día. Me sé si se volvió loco. Mi amor. Mi amor, levántate. Mi amor, bien no jalo. Un ratito más. Mira que nunca bailamos. Mañana tengo que estar en la oficina a las 7. Una hora más. Una hora y te prometo que nos vamos. Una hora. No, no, sube. De, deje, deje. Julie, por favor. Julie. No, no, no. Consíguese el tuyo. Pero es que... Consíguese el suyo. No, es mío. Es mío. A ver, sube, sube, sube. Adelante, un invitado más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz día de aquí. Gracias, ¿qué son? Bambones. Me encantan. Bueno, bueno, bueno. La Cricri, pitillo, montarrón. ¡Qué concha! ¡No me voy yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen saludo! ¡No! ¡Yo le creo que ya toma el texto. ¡No! ¡Sí, le creo que ya toma el texto. ¡Vamos, sube, sin embargo! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. ¡Vocato di cardinales! ¡Vocato di cardinales! ¿Cómo no probé esto antes? ¡Vocato di cardinales! ¡Ve su olor familiar! ¡Ah, concentrado, intenso! ¡Me gusta, me gusta! ¡Pasemos, pasemos a boca! ¡Ah, un poco salado, ácido! ¡Ah, un poco salado! Pero gratis y pastel, tengo que llevarme unas pruebas. Bueno, como te dije, me está yendo un poco bien. La fotito, ¿eh? ¿Va bien? ¿Avanzando? A ver, a ver, a ver. ¡Uy! Yo, sí, está súper bien avanzando. Ya, y, a ver, escúchame, creo que la voy a llevar a su plaza. Al empleado. Al empleado. Sí, sí. Yuli, creo que es hora de que nos vayamos. ¡No, qué ves! ¡No, nunca he estado más feliz en toda mi vida! ¡Ah! ¿No se van a quedar a cantarme Happy Birthday? No, es que estaba borrachita. Borrachita, dice. ¡Estoy bien! ¡Disfrutan! ¡Uh! No, no, nos quedamos. No se ha aburrido. No se ha aburrido. ¡Chú, por favor! Deje, deje. Yo también concuerdo con que se ha excedido con la bebida. Lo mejor será llevarla a su morada para que no tenga comportamientos inapropiados. ¿Ah? Sí, sí. Yuli, ¿por qué mejor no vas a tu casa? No, no, no. Yo me quedo. Sí, no. De verdad, Chula, Chula, mejor... Vamos. Sí, Cris. Ayúdame con el... No, no, no. Pero no. Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos. Vamos. Sí, Cris. ¿La llevas? No, no, no. ¡Hala, pitrimito, y se pasó de trago mi sobrina! ¡Vamos a llevar a la jato, rápido! ¡Vamos a llevar a la jato! ¡Vamos a llevar a la jato, rápido! 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 ¿Hay agua para acá? No, pero... ¿Azúcar? No sé. ¡Sáquame ver el chato! ¡Tanquilo, ¡pásame! ¡Pásame! Ay, pero ¿por qué bajamos? Yo quiero seguirlo un rato. Mejor llamen a Teresa para que le abra la puerta. Si la Charo la ve en ese estado, es capaz de mandarla a Recuay. Yo me encargo, Pepe. Muchas gracias. ¿Recuay? Chao, Yuli. Recupérate. Chao. Ay, pero... Yo quiero... No, 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 Yuli. No, 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 no. Estoy tratando. ¿Qué? Me entiendo. ¿Mi sobrino no querrá quedarse? No, no. Seguimos. ¿Quién me hizo bajar? Porque, Yuli, mañana vas a estar a todas las patas. Más bien, dame tu teléfono para llamar a Teresa. No tiene batería. Ups. ¿Y ahora? Ahora, pues... Yuli, 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 no te pueden ver así. ¿De finada? No, borracha. Yo no estoy borracha. Si el trago me hubiera pegado, no podría ser esto. ¿Ve? No podría ser esto. Además, si estuviera borracha, arrastraría la lengua. Vería... Vería doble. Tendría... Náuseas. No, 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 Yuli, por favor. Por favor. Tendría... taquicardias. Ay. Ay, no, algo me da. Yuli, tranquila. Es normal que te sientas así. No. No, 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 es normal. Sí, es que no estás acostumbrada al trago, nada más. Ay, no me da el chocache. ¿Qué? Ya, 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 Yuli, es mejor te llevo a la clínica. No, clínica no. Clínica no. Policlínico. El doctor Cortés. Sí. ¿Qué pasó, Yuli? Tú no eres de tomar mucho. Él tiene la culpa. Te dije un trago, Yuli, no diez. Lo bueno es que los resultados salieron bien, pero vas a tener una resaca de aquellas. Ay, no, qué vergüencita. Qué vergüencita. Ven que te divertiste en el bus, ¿no? Si quieres, te puedes quedar descansando aquí hasta que te sientas mejor. Voy a pedir que te traigan su aurora para rehidratarte, ¿sí? Muchas gracias, doctor. No se preocupe. Yo la puedo llevar a su casa cuando termine la guardia. No, no, no se preocupe usted. Yo me encargo. Ok. Doctor. Sabe que Yuli es muy buena persona, ¿no? Sí, lo sé. Y también sabe que ellos somos muy buenos amigos. Se lo digo porque quiero que sepa de que le pase cualquier cosa y yo voy a estar aquí para protegerlo. Nada más, eso es todo. Muchas gracias. Ay, Yuli. ¿Cómo te sientes? Muy bien. La cabeza me da vueltas. Bueno, el doctor dice que tienes que hidratarte. Así que... Te ayudo. Me parece un buen tipo. ¿Quién? ¿Tu doctor Cortés? ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, joven. ¿Usted cree que yo estoy enamorada del doctor Cortés? Cuando vi, él no me gusta. Y yo estoy enamorada de usted. Al principio me caí a chinche, chinche. Pero con el tiempo se fue ganando mi corazoncito. ¿Qué estás diciendo, Yuli? Ay, joven. Así me tiene hace tiempo. ¿Y cómo vamos por aquí? Si es lo suyo, la bella durmiente. ¿Se siente bien? Parece que le ha bajado la pensión. Permítame su brazo. ¿Te suele bajar la presión? Solo cuando tengo impresiones fuertes. La última vez que me pasó, mi papá me botó de la casa. Pobre Yuli. ¿Por qué lo dices? Porque debe ser difícil trabajar aquí, en esta casa, sabiendo que está enamorada de ti. ¿Enamorada de usted? ¿De dónde sacó eso? Bueno, he visto ciertas actitudes tuyas. Se está confundiendo, además, yo soy con Happy. De haber sido por algo que hice o te regaló un peluche. Joven, le estoy diciendo que no estoy enamorada de usted. No me ha gustado antes, no me ha gustado ahora y nunca lo hará. Es una completa estupidez lo que me está diciendo. La vida tenía razón. Le traje un cafecito para que le suba la presión. Gracias. ¿Se siente mejor? Mejor. ¿Qué estará soñando, Yuli? ¿Que no deje de sonreír? Bueno, lo dejo. Voy a revisar a otros pacientes. ¡Gracias!